Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este diccionario de psicoanálisis de La Planche y Pontaliz. Estamos leyendo conceptos con la letra C de casa y hoy vamos a leer el concepto compulsión, compulsional. Espero que les guste. ¿Qué es el sujeto? Clínicamente, tipo de conductas que el sujeto se ve impelido a ejecutar por una coacción interna, un pensamiento, obsesión, un acto, una operación defensiva o incluso una compleja secuencia de comportamientos. Se califican de compulsivos cuando su no realización se siente como desencadenante de cierto grado de angustia. Uno, en el vocabulario freudiano, WAN se utiliza para designar una fuerza interna que coacciona. Casi siempre se emplea en el ámbito de la neurosis obsesiva e implica entonces que el sujeto se siente impelido por esta fuerza a actuar o pensar de determinada forma y lucha contra ella. En ocasiones, aparte de la neurosis obsesiva, no se haya presente esta implicación. El sujeto no se siente conscientemente en desacuerdo con los actos que realiza. Sin embargo, conforme a prototipos inconscientes, tal es especialmente el caso de lo que Freud denomina compulsión a la repetición, compulsión de destino, neurosis de destino. Para Freud, de un modo general, WAN, tomado en un sentido más amplio y fundamental del que posee en la clínica de la neurosis obsesiva, delata lo que hay de más radical en la pulsión. En el inconsciente psíquico puede reconocerse la supremacía de una compulsión a la repetición proveniente de las emociones pulsionales y que probablemente depende de la naturaleza más íntima de las pulsiones, lo bastante poderosa para situarse por encima del principio del placer y que confiere a ciertos aspectos de la vida psíquica su carácter demoníaco. Esta significación fundamental del SWAN, que lo asemeja a una especie de FATUM, se encuentra también cuando Freud habla del mito de Oedipo, llegando a designar así la palabra del oráculo, como lo atestigua en el esquema del psicoanálisis, el WAN del oráculo que debe o debiera absolver al héroe. Constituye un reconocimiento de lo implacable del destino que condena a todos los hijos a pasar por el complejo de Oedipo. Dos, en francés y en español la palabra compulsión tiene el mismo origen latino, compelere, que compulsivo, es decir, que impele, que coacciona. Estas palabras se eligieron como equivalentes del alemán WAN, pero por otra parte la clínica utilizaba el término obsesión para designar los pensamientos que el sujeto se ve coaccionado a tener, por los cuales se siente literalmente asediado. Por ello, en algunos casos, el término WAN se traduce por obsesión. Así, WANs Neuros se traduce por neurosis obsesiva, WANs Borthelung por representación obsesiva u obsesión. En cambio, cuando se trata de comportamientos, se habla de compulsión, de acto compulsivo, de compulsión a la repetición, etcétera. Observemos finalmente que por su raíz la palabra compulsión entra a formar parte de una serie en la que figuran pulsión e impulso. El parentesco etimológico entre compulsión y pulsión corresponde perfectamente al concepto freudiano WAN. Entre compulsión e impulso existen claras diferencias establecidas por el uso. Impulso designa la súbita aparición, sentida como urgente, de una tendencia a realizar un determinado acto, el cual se efectúa sin control y generalmente bajo el dominio de la emoción. No se encuentra aquí ni la lucha ni la complejidad de la compulsión obsesiva, ni el carácter que ofrece la compulsión a la repetición de ordenarse, según un cierto guión, fantaseado. Espero que les sirva la lectura del concepto del día de hoy de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontaliz. Los espero el próximo viernes para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.